Cada que te veo me pongo nervioso No sé por qué, pero no puedo evitar ponerme rojo Tu sonrisa es el hombro que te la mire con perfección Esa es la palabra que escribe tu corazón Aunque digas que no Siento todo lo que se puede sentir No se puede comparar con ningún arte Cada vez más cerca de ti Me hace ilusión que me hables a mí Cada vez más cerca de hablarte Pero muy lejos para preguntarte o no Que si quieres comer un helado Y así poder abrazarte El día que te veía de miedo No dudaré en preguntarte uno Para no quedar como un tonto Sin intentarlo antes Aunque me ponga nervioso No hay días más importantes No hay días más cerca de hablarte Y espero más seguida contigo Y mirarte Cada vez más cerca de hablarte Pero muy lejos para preguntarte Que si quieres comer un helado Para poder abrazarte No hay días más cerca de hablarte No hay días más cerca de hablarte No hay días más cerca de hablarte Cada vez más cerca de un latte Puedo muy lejos para preguntarte o no Que si quieres comer un helado Y así poder abrazarte ¡Suscríbete al canal!